Centeno, don Roberto, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, los hombres de negro ya están aquí. ¿Qué es lo que cree que van a encontrar estos hombres de negro? Bueno, pues van a encontrarse a por si culebras, si es que las quieren encontrar. Han llegado además, y usted acaba de mencionarlo, en el momento más adecuado de todos, porque hoy se han presentado los presupuestos generales del Estado la indocumentada ministra de Hacienda, los ha presentado, que son los más caros y delicantes de la historia. Pero, es decir, si no encuentran sapos y culebras, es que verdaderamente están prevarificando, cosa que, desgraciadamente, han hecho, llevan muchos años haciendo. La Unión Europea ha mirado para otro lado en los últimos diez años y no ha pasado nada. Como este año, yo creo que lo has dicho, vamos a recibir 19.000 millones de euros. Teniendo en cuenta que el déficit este año va a superar los 120.000 millones, es decir, que le vamos a tener que pedir, para seguir subsistiendo al Banco Central Europeo, más de 100.000 millones de euros, la verdad es que es el chocolate del oro. Pero ha recibido ya, esto sí que lo has dicho, 9.000 millones de euros. Y, por lo tanto, estos hombres de negro, que en principio yo creo que son dos y con dos poquito van a poder hacer, pero bien, estos 9.000 millones ya se saben que se han gastado. Y, claro, el despilfarro de este dinero ha sido asombroso. Es decir, se lo han gastado en una serie de chiringuitos marxistas-ecologistas y con fines electoralistas. Por ejemplo, para ponerles un ejemplo, señores de negro, dentro de la mayor crisis energética de Europa, España tiene la energía que es el doble de cara que la media de la Unión Europea. De estos 9.000 millones se han invertido, una parte, en corregir tendidos eléctricos para evitar daños a la fauna. Tóquese usted las narices, don Javier, para evitar daños a la fauna. Ese es el problema eléctrico que tenemos nosotros, que se muevan los pajaritos o algo así. Luego, hablan de una parte, que no sé cómo a qué lo van a dedicar, para incentivar la movilidad eléctrica. No sé muy bien lo que significa incentivar la movilidad eléctrica con el recibo de la luz, insisto, el doble de la media europea. Simultáneamente, si lo miramos por comunidades autónomas, bueno, Cataluña y el País Vasco se han llevado el grueso del dinero. Es decir, es una estafa tan increíble, tan es así, tan es así, señoras y señores, que ya digo desde aquí, que si estos hombres de negro le dan el visto bueno a lo que está haciendo esta banda que no gobierna, que están despilfarrando el dinero de una manera tremenda, estarán prevaricando. Algo que, desgraciadamente, es la conducta habitual entre los altos cargos de Bruselas. Bueno, don Roberto, veremos lo que encuentran estos hombres de negro, pero de momento, ¿el gobierno qué debería estar haciendo para pasar ese examen? Bueno, el gobierno no tiene que hacer nada. Si se han atrevido a escribir, no sé si le ha dado tiempo a usted a ver por qué ha sido esta mañana. Supongo que sí, porque usted está siempre muy bien informado. Bueno, pero si le ha echado una ojeada a los presupuestos generales del Estado, pues, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Bueno, mentir como bellacos. Son los presupuestos generales más mentirosos y delirantes de la historia. Entonces, no tienen que hacer nada, hacer lo que vienen haciendo. Con estos señores, los hombres de negro, se van a reunir funcionarios del Ministerio de Economía, que les van a contar lo que quieren oír. Es decir, van a desplegar lo que es habitual en estos casos, que es lo que llaman los servicios de inteligencia una cortina de humo. Entonces, van a esconder los objetivos reales en lo que se lo han gastado y les van a contar los objetivos genéricos que no significan nada. Es decir, ¿en qué se lo han gastado ustedes? Pues, miren ustedes, en digitalización, en sostenibilidad, en cohesión social, en transformación ecológica. Es decir, esto es lo que les van a contar. ¿Y qué van a hacer los hombres de negro? Pues, si se cogen y se vuelven a Bruselas y dicen, bueno, hemos estado en Madrid, y sí, sí, lo han gastado, se lo están gastando en digitalización, sostenibilidad, cohesión social, no les van a hablar para nada de los chiringuitos marxista-ecologistas, de la movilidad eléctrica, de revisar los tendidos eléctricos para evitar daños a la fauna, etcétera, etcétera, etcétera. Porque, claro, por muy mentiroso y muy falso que sea esto, no tiene comparación con lo que han hecho los presupuestos generales del Estado. ¿Se puede creer usted, señor Algarra, que, primero, hablábamos ayer, lo recordará, hablábamos ayer de la piedra angular de los presupuestos, que es el PIB. Es decir, ¿se puede creer usted, don Javier, que no han tocado… Ayer nos preguntábamos, bueno, pues no sé en cuánto habrán tocado el PIB, el crecimiento del PIB, que es la piedra angular. Bueno, no lo han tocado, han dejado la cifra, han dejado la cifra que había dado la señora Calviño. ¿Cuándo? En el primer semestre del año, según los datos de contabilidad, es decir, el 6,5%, con dos narices, ayer hablábamos de que si a lo mejor lo bajaban al 6%. No, 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 no. Ni se ha molestado el 6,5% cuando el primer semestre de este año, según los datos de contabilidad nacional, ha crecido el PIB en un 0,5%. Mire usted, para llegar a crecer el 6,5%, el PIB del segundo semestre tendría que crecer 11 veces, que decíamos ayer, 11 veces lo que ha crecido el del primer semestre. Así es, y eso no parece probable, con lo cual difícilmente podremos alcanzar esos objetivos. En fin, le doy la razón en cuanto a que los presupuestos son mentira, menos en una cosa. El título yo creo que es muy acertado. María Jesús Montero los ha titulado como Los presupuestos de la recuperación justa. Y yo creo que efectivamente van a ser los presupuestos de una recuperación justita, justita, justita. Poco más. Don Roberto Centeno, muchas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Gracias a vosotros. Un saludo. Don Juan de Dios.